Acá estoy con The Toke, que me va a enseñar a hacer freestyles. Yo de freestyle nada. En el día de hoy estamos en la calle Balcarce por presenciar una batalla de freestyle. Me muevo rápido, mentalidad ágil, no me pongo bajo el látigo, no soy tan gil. El freestyle en resumen es una movida donde personas por medio de las rimas, de la improvisación, logran transmitir algo. Eso es lo que yo creo que es. ¿Qué es para ustedes esto del freestyle? Libertad de expresión. Es un estilo libre a la cual uno puede expresar los sentimientos. Es improvisar esto al momento y para mí es como una forma de vida. Uno se descarga y saca todo el contenido que tiene adentro. Sacás todo lo que tenés adentro y rimando, o sea, diciéndolo, pero las condiciones de rimar. También es como un deporte, por así podría decirse. Somos los valladores de la nueva escuela, digamos. Es como la vida, negro. El sentido de la vida es el momento y en el freestyle lo único que pensás es en el momento. Porque tenés dos segundos para decir lo que tu cabeza recuerda o lo que está almacenado. Por ahí querés sacarte lo que sentí, digamos, lo expresé en un freestyle o agarré una hoja y te ponés a escribir, digamos. Y encima hacés lo rimar, ¿no? Es como que es un bardo. Es inercia pura, por eso hiciste las moletillas, los rellenos, pero con el tiempo eso se va yendo, se va yendo. Y empezás a administrar la computadora y nos vemos. Chao. Y hoy, como grandes invitados, vienen dos de los freestylers más grandes de toda Argentina. No los escupo, pero los dejo en el suelo. Lo hago bien y siempre tengo empeño. Y pongo el corazón como todos los alzhenes. Culpa al topo, solo lo improviso. Yo no culpo al topo, solo lo improviso. ¿Vos lo matías? Yo lo miro, le digo, tranquilo, lo veo y lo friso en el piso. Vamos a ver de llegar a ellos y vamos a ver si me enseñan un poco lo que es el free. Esto es freestyle, deliberado de todo con la pluma. Pero rapeamos y lo juro en esto hasta la luna. Es como algo tan espontáneo que sale del cráneo, aunque estemos en la decadencia. Lo que cuento, lo hago, yo no lo invento. Lo tengo en la cabeza, negro, esto es todo el momento. Si te meto el cráneo, los pibes lo saben, no pueden parar. Lo hacen de nuevo, lo cuentan cada vez que inventan. No pueden decir, no cuentan lo normal. Estoy soltando todo lo que hago, negro. Lo que siento, lo entrego. Esto es mi vida, brah. Porque el freestyle es expresión. Cuando tengo una adicción, que son tirar buenas rimas. Yo no vengo de todas las gacetas. Vengo como la gacela. Haciendo toda la cultura y voces. Soy como Ronaldo, solo banco a todo el equipo. Mi destino es ser grande, no gigante. Yo no soy golear, prefiero ser David y más actuante. Vamos allá. A diario, a diario ando, enfrentando problemas. No soy de los que se van cuando las papas queman. No escondo la cabeza si la alarma suena. Si trato de despertar, es que no quiero que te duerman. No soy chamuyo, todo lo que hice me da orgullo. Yo vengo rapeando y te hace lo que quiere. Rima es que lo gana, hizo borrito de marihuana. Pero que tu vieja no se te... No tenés complejo de Messi. Todos dicen que sos el mejor de salta. Pero en las competencias grandes te la palpías. Al parecer no hay tan fluido. Se le cayó la mandíbula. Efecto de comerse 10 punts seguido. El mono perdió una banana. Bufo hay todo el lado. Menos en el culo de su compañero. ¿Qué quieres que lo diga? Porque estás muy aturdido. ¿Es el soy o un flugger arrepentido? Este no gana. Mirame la gente. Llego rico de puta. ¿Qué? ¿Caduca? ¡Oh! Todo lo que tienes, todo lo que tienes, todo lo que tienes. ¡Ahí, tío! ¡Ahí, tío! ¡Ahí, tío! ¡Ahí, tío! ¡Eh! Los negros sí son mi maldición, carajo. Siempre ellos me limpian la chanta. ¡Ahí, tío! Pero en el tranquilo del colegio viene, sabe que te pasa lo mal. ¡Ahí, tío! Pero en el colegio viene, sabe que te pasa lo malo. y el cheto de inmobiliaria Dicen que fuimos a hola barria no es hola barria, digo hola barriga yo no soy vegetal, me da vergüenza ajena copia una rima y se siente la crema pero esta noche tiene un problema no come vegetal te presento mi berenjena se encuentra que el guacho es escoria te presenta su berenjena yo te presento a mi puta zanahoria berenjena, zanahoria y le gusta el verdunero es zanahoria y berenjena y ustedes que serian acierto, cebolla con lenteja cebolla con lenteja te quiero a mi hermanito te muestro soporte, sos campeón porque nunca le dieron bola al norte si se habla mucho encima diciendo, me toca con lentejo con respeto, mira no hablo de tu vida, porque tu vida es triste la verdad que te estructura pesas 100 kilos gordo, basura, caradura mi freestyle que me arrasa no es pesas 100 kilos vamos como andamos por nada acá estoy con Detoke que me va a enseñar a hacer freestyle yo de freestyle nada primero para toda la gente tienen un montón de material en youtube tienen grandes exponentes argentinos grandes exponentes internacionales escuchen empiecen a nutrirse del freestyle y metanse, vayan a las plazas vayan a los eventos underground pasan a los eventos que se hacen en sus ciudades para que puedan evolucionar su nivel rapeen, piensen en el punchline cada vez que esten rimando traten de meter los punchlines lo mas preciso que puedan evolucionen su flow, sus métricas cosas que algunos no podemos hacer a mi me gustaría empezar a hacer freestyle que es lo primero que necesito lo primero que te voy a decir es que no te frustres cuando te critiquen ajá porque hay un montón de gente dedicada all time a criticar a toda la gente nueva que esta entonces no te frustres cada vez que te critiquen dale para adelante porque va a haber muchos que te van a criticar por mas que sea la campeona argentina del mundo o del planeta o del universo siempre alguien te va a criticar asi que por mas que te critiquen segui para adelante buenisimo, de toque para el mundo gran abrazo para todos hermano espero que esten bien, muy gustazo hermano este video de hoy ese fue el video de hoy aca esta Loki el organizador de todo esto el que hizo eco posible muy buenos son los freestyles de aca los locales si bastante peleado compitieron dos freestyles locales y le dieron una pelea excelente a dos pente que son campeones nacionales uno campeón mundial asi que hay nivel hay talento aca en salto ese fue el video de hoy espero que les haya gustado y bueno nos vemos hasta otro video nos vemos a todos aqui Loki Salta Hip Hop Real Life Company nos vemos en la ciencia esto es causa y consecuencia no es otra cosa brillo hasta por mi ausencia en la ciencia no es otra cosa